¡Suscríbete al canal! Dos botellas, un cuchillo para cortar el corcho y agua. Los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Vamos a cortar el corcho que quede aproximadamente que sobre medio centímetro de la válvula. O sea, vamos a meter la válvula y tenemos que cortar como por aquí para que salga la válvula y pueda entrar el aire en la botella. Y voy a cortar por aquí. Después vamos a introducir la válvula hasta que la punta salga del otro extremo. Que quede así. Tiene que quedar así. Después vamos a cortar haciendo un cilindro. Cortamos por aquí y por aquí. Lo siguiente será, ya que tenemos el cilindro, vamos a cortar un espacio así cuadrado. Ya que esta será nuestra base. Este será el cohete. Después por aquí vamos a meter el corcho con la válvula y aquí conectaremos la bomba para inflarlo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser llenar la botella que es el cohete. Aproximadamente tres cuartos. Ahora tenemos que poner la base aquí e introducir el corcho. Que quede muy apretado. Después la vamos a voltear. Tratamos de apuntarla hacia un lugar donde no vaya a pasar nada malo. Y procedemos a inflar. Esto puede tardar dependiendo que tanto infle su bomba. Como pueden ver ahí se hacen burbujas. Se ve que va entrando el aire. Mientras más se comprima, más fuerza va a tener esto. Bueno, lo que pasa con el cohete es lo siguiente. Cuando un cuerpo 1 que pone la botella ejerce una fuerza de acción sobre un cuerpo 2, que es el cuerpo 2, la reacción, que se reacciona con una fuerza de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario aplica sobre el cuerpo 1. Vamos aquí con el cohete. Fue que la acción fue cuando lo empezamos a inflar y la reacción fue cuando se explotó. Y esto pasa que cuando el agua se complica con el aire. Y eso lo que provoca es la explosión. Bueno, este sería todo. Y vamos a ver si es por esta función. Lo que vamos a necesitar va a ser una válvula. Y... Oye, el corcho no sale. Se volvió. Se está saliendo en el agua. Sí. Ah, ¿de verdad? El corcho no sale. Gracias por ver el video.